Deformidades podálicas, cirugía mínima invasiva en ortopedia, afecciones complejas de la cadera en el adulto, resultan temas a tratar en el evento científico. Como todos los años, nuestro país acoge el desarrollo de este simposio con el propósito de garantizar un intercambio sistemático entre doctores ortopédicos de diversas naciones. Se van a realizar además dos mesas redondas donde se van a tocar temas centrales como pueden ser las infecciones en ortopedia y las perspectivas, novedades y perspectivas. Además de eso se va a realizar un simposio precongreso relacionado con la cirugía artroscópica y el tratamiento, es decir, en los deportistas de alto rendimiento donde participarán especialistas de nuestro país y especialistas de los Estados Unidos. En el certamen, siete especialistas cienfuegueros presentarán investigaciones sobre problemáticas frecuentes en este campo de la medicina. Vamos a presentar entre más o menos ocho y diez trabajos del hospital pediátrico. Se van a presentar cinco trabajos sobre temas fundamentales que se relacionan mayormente con el tema fundamental del Congreso que es la fijación externa. Desde el 26 de septiembre hasta el 1 de octubre en el Centro de Conferencias Plaza América de Varadero se realizará este evento donde especialistas de todo el mundo estrecharán lazos de cooperación e intercambio científico. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.